No te la vemos, no te olvides. De seguro todos recuerdan a Goku, Vegeta, Piccolo, Bulma y todos los personajes de Dragon Ball. La serie de anime que más impacto ha causado en nuestro país. Luego de ver la historia, ver toda la serie y hasta las películas, quizá llegaste a pensar que ya habías visto todo de Dragon Ball. Pero estás equivocado, aún te falta conocer a Goku como un humano de carne y hueso. La idea de hacer una versión cinematográfica con actores reales ha rondado en la cabeza de los productores de Hollywood hace mucho tiempo. Pero hoy ya es un proyecto concreto e incluso tiene fecha de estreno. El lanzamiento mundial se realizará el 15 de agosto de 2008, es decir justo para las próximas vacaciones de invierno. Esta megaproducción costará más de 100 millones de dólares y será financiada por los servicios 20th Century Fox, quienes ya han entregado los nombres de dos de sus protagonistas. El papel de Goku estará a cargo de la joven estrella Justin Chadwick, conocido por su rol en la Guerra de los Mundos. Justin incluso tiene el pelo un poco largo, especial para lograr el look Goku, es decir muy desordenado y voluminoso. Otro de los confirmados es Jane Masters, conocido por su papel de Spike en Buffy, la casa de vampiros. Masters dará vida a Piccolo, la criatura verde sin pelo y dotado de antenas y orejas puntiagudas. La historia elegida es Dragon Ball Z, donde los personajes ya están un poquito más crecidos. Mientras las locaciones se ubicarán en las costas mexicanas, la provincia española de Durango y el sur de Estados Unidos. Así que prepárate porque en 2008 regresa la Dragon Ball Manía. Ya lo sabes entonces, en agosto del 2008 aparentemente se estrenaría esta película fantástica de Dragon Ball Z, que además tú sabes que la gente no tiene idea, pero esta serie está basada en un mito japonés que habla del rey mono y las siete bolas del dragón, y es un mito muy bonito que juega un poco con la idea de la naturaleza y cómo el ser humano se enfrenta a las distintas leyes de la naturaleza. Bueno, de hecho, ya estábamos hablando antes de ayer de que estas tareas japonesas entregan buenos valores, es decir, hay que hacer lo contrario. Es muy divertido porque la gente se queda muy pegada a la idea de la violencia, de las peleas, y la verdad que el trasfondo de estas series son tremendamente interesantes y son muy buenos y bastante más positivos de las que la gente cree. Hoy ayer se realizó una premiación.